¿Por qué se hacen? Si entramos, no sé. Ni que estuvieras ahí tan apretado. Esos que tienes... Hola, bienvenidos al canal de Los Lielas. Yo soy Elay y hoy estamos con... Dani. Trollino. Hola. Y Lina. Y como leyeron en el título, vamos a estar probando dulces mexicanos que creo que me pasé comprando. Es una hueca muy grande y te voy a picar muchísimo. Compré una cosa que es una sorpresa y nadie sabe lo que es. Es un chocolate que tiene algo. Ok, ese que lo preve Dani. Es el que más tolera por las dudas. ¿Qué tiene el chocolate? ¡No! Esto lo vamos a hacer así en plan, metemos la mano y lo que salta. Ok. Ah, pero cada uno prueba una cosa. No, no, vamos a probar lo mismo. No sé si nos da tiempo de probarlo todo. Yo quiero ser la mano inocente. ¡Ay, no! Va a sacar a punto de pico esto. Realmente. ¡Justo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unas flechas enchiladas. No. ¿Tú más lo quieres? A ver, buena pinza no tiene. ¿Qué es esto? Pero no lo huelas. ¿Lo pruebo primero? No, yo creo que esto es a la vez. Ok. A la una, a las dos y a las tres. ¡Qué horrible! ¡Ay, pica! ¡Pica un poco, eh! ¡Está bueno! ¡Para que no! ¡Para que no! Ya hay dos verdos. Pero voy a traer más. Vamos a ver. Dos mil años más tarde. A ver, la mano central es tú. Por favor, elija algo que esté bueno. ¡Pero no mire! Están buscando ver si encuentras un pa' que tenga galleta. Algo que parezca que no es... Esto es... ¡Ah, elegió bien! ¡Qué chocolate! ¡Qué chocolate! Pone Devil's first. Pone Devil's, eh. Pues esto va a estar difícil para comérselo. Está todo detenido. ¡No sé qué es! A ver, me asusta que ponga la comida del diablo. Sí, y a mí también. Ahora es chocolate picante, ¿viste? A ver, este es tú, para ti, para mí. Y este para ustedes dos. ¡Ah, para que tiene... No, para, para, que tiene relleno. ¡Ah! Enséñalo. Tiene relleno. No sé qué es lo que tiene de relleno. ¡Pica un poco! Pongo nata, pongo nata. No, parece nata, sí. Nata picante. Nata picante. A la una, a la dos. No está bueno. Quiero que no me lo he esperado. Sí, está bueno. Me gusta el sabor picante. Está bueno. No pica. Que nos quito el sabor picante. No está bueno. Está bueno. Me la voy yo. Las Takis. ¡Uf! Esos pican. Takis original. ¡Ah! Takitaki baby. Compré otro Takis que son los Takis fuego, eh. ¡Está lejos! Para, para. Hay niveles de picante ahí atrás. A ver. Hay nivel de fuego. ¿Qué nivel de fuego estamos? Picudo. Picudo. Como en el segundo. Estamos en el segundo nivel. Ah, entonces pica, pero no pica. A la una, a las dos y a tres. ¡Está muy bueno! No. El vino pica tampoco. Pica, pica. Pica. Yo que no tolero. ¡Oh! Trolli y yo tenemos cero tolerancia al picante. Pero cero, eh. Mano inocente al fin. A ver. ¡Ah, mira! Para este no parece que es picante. No parece. No parece. Pero puede ser que pique. De momento estamos picante, no picante, picante, no picante. Sí. Bueno, espera a ver que no la has probado. A ver, dale tú primero. Mete una botella. No es duro, eh. No. ¿Has enseñado un contexto? Ni como... Está rico. Bueno, que da la idea de que está rico no significa que necesariamente esté rico. No. O sea, lo comprobamos en este viaje. No está. Voy a meter una botella. No le ha gustado. No le ha gustado. Está como maricón, ¿no? Ah, pero ya no. Ah, pero ya no. Para, para, para. Yo quiero buscar los tapis. ¡No! No vale, mira. No vale, mira. Pero si se nota, es la única bolsa que hay. No voy a mirar, mira. No. Sí, hombre. Es probarlo. Bueno, venga, yo lo probo, yo lo probo, yo lo probo. Es muy valiente. Mucha suerte. Bueno, chavales. Yo también lo quiero probar. ¡Hostia! Está rojo. Está rojo cadáver, eh. Y se lo mete entero. ¿Está loco? Tiro. Ana dice, no pica. Sí, pica. Va, pica. Si no dijo nada, es porque está picante. No, no. Me lo esperábamos. Está rico, me lo esperaba más picante. A ver. ¿En serio? ¿Estás loco? A ver, dame, porque total me toca, así que. Nina. Vas a tener que probarlo. La cosa es que todos probamos todo. Yo sé que nosotros dos vamos a sufrir. Pero sufrimos juntos, dale. Ven, ven, ven. No puede ser para tanto. No, no, no es para tanto, eh. A ver. Come, no, come. No. No pica. ¿A que no pica? No pica. ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada! ¿A que no pica? ¡Pero bien! Cuando te hagas picante. ¿Lo probaste al final? ¿Y picas? Yo he probado un castillo así. ¡Ah! Ahora las príncipes que sacó, que sacó. Bueno, chicos. Esto es... Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Para pasar el picante, Dale. Esto sí. Están ricas. Este no pica. No saben como las príncipes de España. No sé, Dani. Yo ya tengo toda la aguja picante. A mí todo me pica ya. Bueno, el caso es que me toca. ¡Uf! ¿Eso pica? ¿Tiene pinta de cañón? Sí, sí, mira. Sabor habanero. ¡Noooo! Y yo qué sé. Cacahuete con cobertura de harina de trigo. Sabor habanero. A ver. Ah, bueno, pero no tenemos que picar. ¿Puedes saber? No, claro que no. Sí, claro. Sí, habanero tiene un sabor que no pica para nada. Ostras. Yo quiero uno, eh. Sí. Habanero, chaval. Pero Dani, tú no esperas a nadie. No. Y si él se empieza a poner cara de que pica, yo pica. Lo voy a sufrir, eh. Qué decepción. Bueno, liga primero. A ver, huele, huele a pimiento. Huele feo. No, huele a pimiento. Pero porque es fuerte. Por eso digo huele a... No pica. A ver. Da, tres, dos, uno. Dale, 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 dale. No pica. No existe. ¿Eh? No te lo mentiste. No pica. Pero huele, no. No pica. No pica. No pica. No pica. Sí pica. Sí pica. Sí pica. A ver, ahora lo siguiente es el sponge. Ah, ya decía algo porque están blanditos por aquí. Tiene pinta de ser como galleta con uve y mermelada. Bob sponge. Tiene pinta de estar muy malo. Eso lleva coco. Pues yo digo que tiene pinta de estar muy bueno. Esa sí. Está como mermelada en el medio. Yo creo que nos va a gustar. Bueno, pues lo pruebas. Y si no te gustan, no te comes. ¿Tengo que comer las merengadas? Es muy raro. Este es tuyo, mermelada. Es parecido a las merengadas. En Argentina hay algo que tiene esta cosita rosa y tiene muy parecido el sabor. Salve, hermano. Yo creo que hay una cosa que Dani se lo va a gustar. ¿Qué es esto? Eso pica. Eso pica. Charritos. No pone que pica. Charritos. Chili. Con chili. ¿Ves como pica? Pero no puede ser chili picante. Ya, claro. Bueno, a veremos. Botana, harina de acribo con chile. Ah, por aquí no pone nada de que pica, eh. Pero tampoco pone nada de que no pica. A ver. Eso estoy preparándome mentalmente. A que pica. No huele a picante. A ver. A ver, que no huele a pica. O sea, que sí huele a pica. Que no huele a pica, lo juro. Sí, sí, sí. Huele a algo reconocido. A ver. A churros. Me va a oler a churros. Sí, sí, me huele a churros. Huele a churros. ¿Quieres dejar de meterle a la narca y sacar un huele a churros? Huele a churros. Huele a churros. A ver. No huele a churros. Huele a churros. Huele a churros. Huele a churros. Está bueno. Es tan bueno, eh. ¿No pica? No sabe a nada. No sabe a nada. Sabe a harina. Así sabe. No pica. Está un poquito. Al final. Pero este está bueno. No pica. Harina. Con que no pique me conformo. Sí, sí, sí. Este no me lo huele. Me va a gustar. Ante hay uno que yo creo que a Dani le va a gustar. Platanitos salados. Ah, ese está bueno. En mi país esto se lo llama chicharritas. Está bueno Está rico La banana con sal Aquí hay uno que es muy famoso Es que empecé a sacar cosas famosas Voy a sacar dos aquí Tres Que son lucas muecas ¿Qué es eso? Pelón, pelos ricos Y de las rosas Te tengo que decir una cosa Yo esto lo vi y me sentí un poco estafado Porque lo ves así, parece que tiene muchas cosas Pero luego lo miras por aquí Está vacío Me tienes que empujar para arriba ¿Pero esto qué es? Creo que es el tamarindo Sabor al tamarindo Con el dedo lo pasas por encima Y luego te lo metas a la boca Lo pruebo Si está bueno es que hay una caca Me ha gustado No Si a Dali no le gustó A Dali no le gusta Sácalo ahí delante y mújalo para arriba Es que creo que no me gusta el tamarindo No, y lo va a sacar todo antes de que lo probemos Eso lo pruebas tú Que asco No, pero que lo vas a dejar ahí tu regalo Sí Oye, pero esto aquí es muy famoso El pelón, pelón rico este Lo siento No me gusta Lucas Es el tamarindo A mí no me gusta tanto el tamarindo Pero tampoco es que me encante Vale, tenemos Lucas Muecas Que es paleta de caramelo Sabor Candy con chile polvo Joder Y esto es de las rosas Vamos a probarte las rosas primero Tiene pista de ser un polvorón Total Pero totalmente un polvorón Tiendrá sabor a maní Huele a maní No, sí Esto es maní seguro A ver Huele a maní Sí Sí, sí, sí Esto va a estar rico Está muy bueno Parece un mantecol ¿Un qué? Esto está muy rico Es un mantecol Algo que hay en Argentina Es como una manteca No De col A ver, este es Lucas Mueca Por algo será lo de Mueca Digo yo Porque está enchilado Porque cuando te lo comes A ver Esto como se A ver, esto todo no lo vamos a probar Porque Voy a chuparlo Bueno Es primero Claro Ánimo Yo voy a proponer a Dani En el video Yo si quieres lo pruebo después de ti Ah, huele a tamarindo Qué asco Venga Parecido de Mueca Pica A ver Pica 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 Como su madre Pica Que seguro que exagera Yo aguanto el picante Y me acabo de dejar la lengua en carne viva Pero pruébalo Pásalo bien Pásalo bien No le pica Pues pruébalo tú Para que si pica A él no le pica Como puede ser Pica Pica Yo me he dejado la lengua picante Para mí que Daniel le está picando Pero por dentro Él está picando Y por fuera Por la cara Estoy bien Que alguien Si hay No, no, ni ahí Ni ahí No, ni ahí Déjalo por ahí Yo no veo tu flores Pero si lo pasé por aquí Por mi labio Y por la lengua Ahí tengo el labio Y la lengua picante Oye Picar Pica A ver Yo pienso que ya de última Deberíamos abrir El sombrerito mexicano Y probarlo que hay dentro Dale A ver Aquí dentro hay El sombrero pa ñuña Y luego dentro hay ¿Qué hay? Más Hay cuatro cosas Una para cada uno Hay un pical Es verdad Cuatro cosas Una para cada uno A ver Para Dani La chipileta No, yo quiero el picalimón Es que yo quiero Ah, bueno Pues hace lo otro Y luego hay Dos chupachups Y por Ojo Paleta sabor chamoy Este es de café Este es de chupatí ¿Eh? Y el café De chocolate ¿Qué? El chocolate es mío ¿Estamos todos contentos Con lo que pasó? No ¿Vos querías eso? No, a mí Nena me ha dado esto Porque pica Oye ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo se le saca esto? Parece un bote de sal A ver Es que yo creo que esto Se le echa algo ¿No? Que te lo echas tú No Es así Pero Acá tienes que Creo que hay que meter Para adentro Eso tiene pinta de pica Eso no pica Pues pone hot power No pica ¿Dónde pone hot power? A ver Hace así Tírate Polvo de sal Y limón Picante Eso no pica Sí, hombre La boca Pero lo he hecho Un poquito en la mano Así ¡Hala! Échate más No, hombre No pica Taco Taco ¿Qué? ¿Qué? A ver Sabe fatal No pica Pero sabe fatal Yo lo voy a bajar Con algo de chocolate No hay chocolate Dame una galleta Para, te falta una cosa Es verdad Para que no la sorpresa Que le tenía a todo el mundo De sorpresa Es habanero seguro Que no es habanero Ya, claro Pero te lo tienes que ver Habanero Que chocolate Es chocolate Es chocolate Sí, sí Y encima es chocolate negro Uff Que olor más fuerte, ¿eh? Esto Desconfío por no saber Qué es Y huele a habanero Es habanero Y sababanero ¿Qué es? ¿Queréis que lo pruebe? A ver Ya, pues Pica ¡Oh, tía! No puede picar tanto ¡Chuy, chuy, chuy, chuy! ¡Chuy, chuy! No, está el agua El agua El agua El agua El agua Sí pica, sí pica igual, ¿eh? De que era el habanero Neno Con chile habanero Sí pica Menos más que con mi trocito Tengo este ¡Trae agua! ¡Trae agua! ¡Poño! ¡Deme un zumo! ¡Deme un zumo! ¡Pero! 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 ¡Pero!